Gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos brinda de poder congregarnos. Les invitamos a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Comenzamos el domingo pasado a tocar los referentes a los versículos 15 al 28. No pudimos realmente completar la exposición y vamos hoy a retomar esa porción. Solo que vamos a comenzar, voy a hacer un breve repaso y comenzamos en el versículo 21. Así que vamos a leer del versículo 21 al 28. Mateo capítulo 24 y vamos a estar leyendo desde el versículo 21 hasta el 28. Y dice así la palabra de nuestro buen Dios. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen, no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Vamos ahora. Amado Dios y Padre Eterno, te alabamos y te damos gracias. Gracias por este momento, esta oportunidad que nos concede de que podamos congregarnos, ser obedientes y gozarnos en el día de Santa Convocación. Te pedimos hoy, una vez más, que nos des ojos para ver, oídos para escuchar. Un terreno, un corazón que ha de recibir tu palabra. Y sobre todo, un corazón bien dispuesto a obedecer, a acatar la misma. De la misma forma, oh Dios, que oramos y rogamos porque tú edifiques tu iglesia con tu palabra, por medio de tu espíritu, que habita en la vida de tu pueblo. De esa misma manera, rogamos y clamamos por aquellos que en tu gracia han de proceder continuamente, Señor, hasta tu segunda venida. Viniendo al arrepentimiento de sus pecados y a la fe única y exclusivamente en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pues tu palabra dice que hay gozo en el cielo con tan solo un pecador, que por tu gracia se arrepiente. Te damos pues gracias, Señor, y con humildad una vez más habla a tu pueblo, corrige, edificas, afirma nuestra fe. Te lo rogamos y te lo pedimos, pues lo necesitamos mucho más de lo que nosotros conscientemente podamos pedirlo. Ayúdanos y así, Señor. Amén y Amén. El domingo pasado comenzamos desde el versículo 15 hasta el versículo 28. Y les dije que había en esta corta porción, desde el versículo 21 hasta el versículo 28, habían tres pasajes muy importantes. Porque esta profecía, Jesús la colocó y dijo que el contexto para entenderla nuevamente era el libro de Daniel. Eso lo vemos en el versículo 15. Jesús dice que aquella era el aquella sería el cumplimiento, aquella profecía de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y de hecho le dijo a sus discípulos, a la audiencia, el que esté escuchando, entienda. Ese es el marco de referencia para poder entender esta profecía que ya hemos explicado. No era una profecía entonces nueva, era una profecía que ya al menos en labios de Daniel había sido escrita. Si el libro de Daniel por lo general se coloca en el año quinientos treinta y tanto. Entonces ya llevaba unos siglos de que esta profecía había sido puesta, colocada en labios de Daniel, el cual la escribió. Y vimos que los tres pasajes importantes eran el versículo 15, el versículo 21 y el versículo 28. Y aquí los explico brevemente para poder avanzar. Dijimos que la importancia del versículo 15 no solo nos ubica en el libro de Daniel, sino que nos ubica en el momento en el libro de Daniel en que se iba a llevar a cabo un evento como el que Jesús está narrando. ¿Cuál era el evento? La destrucción de la gran ciudad y del templo. ¿Dónde está eso en el libro de Daniel? Bueno, pues si queremos ir específicamente a un pasaje, es Daniel 9.26. Daniel 9.26 claramente afirma que Jerusalén sería destruida y que el templo igual. Posteriormente, y ahí es que voy a abordar un poco más, pero el versículo 21 era clave. ¿Por qué? Porque ese versículo 21 dice que habría entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo ni la habrá. No la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y esa porción hace referencia a Daniel 12.1. El tiempo en que Miguel se levantaría en favor del pueblo, donde se hablaba con relación a la abominación desoladora de la profecía del capítulo 9, que ese sería un tiempo de gran calamidad, de una gran desolación. Y posteriormente, el otro pasaje, todos nos ubican en Daniel. Ese versículo 21 vendría a ubicarnos en Daniel 12.1. Mateo 24.15 nos ubica en Daniel 9.26. Mateo 24.21 nos ubica en Daniel 12.1. Y posteriormente, Daniel capítulo 24, versículo 27, señala con toda claridad cuál era la profecía. La profecía era la abominación desoladora que iba a ocurrir en los días del Cuarto Imperio. Y ya hemos hablado que es que el libro de Daniel habla de dos momentos de desolación, si usted ha leído el libro. De hecho, habla de dos cuernos pequeños. Habla de un cuerno pequeño en los días de los griegos y habla de un cuerno pequeño en los días del Cuarto Imperio Romano. El tiempo de desolación al que Jesús está haciendo referencia era el tiempo de desolación del Cuarto Imperio narrado en Daniel capítulo 7. Y este es el capítulo que toma parte del versículo 27. Pues el término que vamos a ahondar hoy de manera profunda en ese término. El término hijo de hombre, porque en Daniel no es hijo del hombre y se verá esta en minúscula. Aparece hijo de hombre, Daniel 7, 13. Pero en el Nuevo Testamento, reconociendo que se refiere al Mesías príncipe de Daniel 9, se coloca hijo de hombre o hijo del hombre en mayúscula. Porque es una referencia claramente a Cristo. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Comenzamos entonces en el versículo 21 con mayor profundidad. Eso sirvió como una pequeña base. Dijimos ya, regresando al versículo 21, que de ahí es que vamos a comenzar nuestra exposición. Que Mateo 24, 21, hace referencia a Daniel 12, 1. ¿Qué dice Daniel 12, 1? Solo señalamos Daniel 12, 1. Vamos a leerlo. Daniel 12, 1. Buscamos en nuestra Biblia y va a decir, dice lo siguiente. Daniel 12, 1. En aquel tiempo se levantará Miguel. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y ahora escuche la parte que claramente hace referencia a Mateo 24, 21. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan inscritos en el libro. Nuevamente, ¿qué tenemos en Daniel 12, 1? Lo que hemos venido aseverando una y otra vez. Que los pasajes proféticos que atendían lo que iba a acontecer cuando llegase el Mesías. No solo exponían la salvación, la gracia que Dios le concedería a un remanente. Sino el juicio que pasaría a la otra parte. En este punto específico estamos viendo que Daniel 12, 1 comienza hablando de qué? Del juicio. Pero nos dice que en medio de ese juicio, de ese gran, ese tiempo de gran angustia. Dios tendría bien ser propicio o salvador de un remanente que sus nombres ya estaban, qué? Escritos. Así que tenemos una vez más a Jesús, tanto como salvador de su pueblo, el pueblo que por gracia él eligió desde antes de la fundación del mundo, como tenemos también a Jesús. O tenemos este momento de gran angustia donde Dios ha de salvar un remanente. Juicio, salvación. Ahora, Daniel 12, 1 nos dice que en aquel tiempo se levantaría a quién? Miguel. Y esta parte es importante. ¿Por qué es importante? Ya hemos hecho la conexión de Mateo 24, 21 con Daniel 12, 1. Pero ahora Daniel nos dice que cuando llegase ese tiempo de angustia, esos que serían salvos porque sus nombres estarían escritos, serían salvos porque Dios iba a intervenir. Y se dice que el arcángel Miguel iría a favor de ese remanente. Cuando usted busca a Miguel, y esto es importante en toda la escritura, pero vamos a ir principalmente al Antiguo Testamento. El arcángel Miguel única y exclusivamente pertenece a Daniel. Solo aparece en Daniel. O sea, no puede haber duda de quién es este Miguel y qué viene a hacer. ¿Por qué? Porque solo aparece en todo el Antiguo Testamento. Miguel solo aparece de manera clara su nombre en Daniel. La primera mención, hay tres menciones a Miguel y ya tenemos una, Daniel 12, 1. Las otras dos menciones a Miguel y lo que Miguel haría están en Daniel capítulo 10. En Daniel capítulo 10, versículo 13 leemos. Más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Déjeme, no me voy a detener aquí por mucho tiempo, pero es importante. El ángel que se le aparece a Daniel y le da la visión, los sueños, es el mismo ángel que le aparece a María y a José. Gabriel. Es Gabriel quien le está confesando, le está hablando a Daniel, quien había estado en un tiempo de 21 días de ayuno, diciéndole que desde el principio que él comenzó a orar, su oración había sido escuchada. Pero que había, se había presentado oposición de ángeles caídos y que hubo una lucha y que le ayudó, le asistió Miguel. ¿Por qué le asistió Miguel? Habiendo dicho esto para no entrar, obviamente estamos viendo que nosotros casi todo lo contemplamos en el ámbito de lo humano, lo que nuestros cinco sentidos que Dios nos dio, que nos facultan para poder tocar, percibir el mundo creado. Pero hay algo más que nuestros ojos no ven y hay un mundo realmente espiritual y si se habla de una lucha espiritual, solo que es una lucha donde Dios no nos ha dicho que podemos entrar a intervenir, a pelear con ángeles. Pero si hay una lucha espiritual, no la negamos. Pablo no exageró, no estaba mintiendo ni haciendo un hipérbole en Efesios 6 cuando dice que en el plano humano hay problemas y situaciones entre los hermanos, pero debemos entender que nuestra verdadera lucha no era contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales y da un sinnúmero de habla sobre estos ángeles. Así que tenemos a Gabriel, el mismo que anuncia la venida del Mesías Príncipe de Daniel 9, la roca de Daniel 2, el hijo del hombre de Daniel 7. ¿Y quién le ayuda? Miguel. Miguel. ¿Y qué le dice de Miguel? Que Miguel es uno de los principales príncipes. Ahora vamos a Daniel 10, 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Aquí, aquí, de algunos, de algunas personas, de este pasaje y de otro, es que luego hicieron, ¿verdad?, aquella enseñanza de que, bueno, todos tenemos o que al menos Israel tiene un ángel guardiano o que tenemos un ángel que nos guarda. Ciertamente, el libro de Hebreos habla de que hay unos ángeles en específico que Dios delegó a unas funciones especiales que tenían que ver con aquellos que le darían salvación. No sé, es especulativo, está cierto, junto, pero es posible que el ángel que lidera a estos otros ángeles que operan en función, en favor de aquellos que le darían salvación, sea Miguel. ¿Y por qué esto es importante? Porque este Miguel, que sólo aparece en Daniel, Daniel 10, 13, Daniel 10, 21, Daniel 12, 1, tenemos a ese mismo ángel ahora en sólo dos libros del Nuevo Testamento. Los últimos dos libros, Judas y Apocalipsis. No voy a tocar el de Judas, pero sólo menciono, lo voy a leer porque hay un pasaje donde vemos nuevamente a Miguel obrando en favor de aquellos que le darían salvación y en esta ocasión con relación al cuerpo de Moisés. Judas 1, 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Así que tenemos en Judas 1, 9, a Miguel nuevamente participando en favor de aquellos que en la gracia de Dios fueron llamados a salvación. ¿Cuál es el otro pasaje? ¿Dónde está Miguel? Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. ¿Por qué llegamos hasta aquí? Porque aunque estamos yendo poco a poco a través de la profecía de Mateo 24, y debemos ir al 25, pero estamos todavía en el 24, y la estamos viendo en pequeñas porciones para ir estudiándola con cuidado, con detenimiento, con cautela, con precisión. Nosotros sí sabemos, porque ya habíamos leído completo, que esta profecía, Jesús dijo, que se iba a cumplir en el espacio de una generación. Por lo tanto, era un evento que estaba en unos años próximos a suceder. Cuando leemos Apocalipsis, aunque nos ubicamos en el capítulo 12, versículo 7, Apocalipsis comienza señalando las cosas que están por suceder. Apocalipsis 1.1. ¿Por qué? Apocalipsis 1.3. Porque el tiempo está cerca. ¿Qué era lo que estaba cerca? Ahora mire las relaciones. Nosotros estamos en Mateo 24.21. Y Mateo 24.21 nos lleva a Daniel. 600 antes de Cristo. Unos años atrás. Siglos atrás. Porque ya esa profecía había sido expresada. Cuando Daniel escribe esta profecía de Daniel 12. Si ustedes recordarán, cuando estudiamos Daniel, a Daniel se le dice, cierra la profecía porque es para el tiempo del fin. O sea, guárdala porque esto no es para ahora. Pero cuando leemos Apocalipsis, a Juan se le dice que no cierre la profecía porque el tiempo está cerca. ¿Qué era lo que estaba cerca? Apocalipsis 2.7. El momento de la angustia que Jesús habla en Mateo 24.21. Que Apocalipsis 12.7. Ya ha pasado unos aproximadamente treinta y tantos, cuarenta años de Jesucristo haberse partido, estaría por cumplirse. Y mire lo que dice Apocalipsis 12.7. Después hubo una gran batalla en el cielo. ¿De dónde tenemos este lenguaje de una batalla en el cielo? No solo tenemos a Miguel, porque lo vamos a ver. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles. ¿De dónde sale Miguel en el Antiguo Testamento? No hay otro libro, Daniel. Si usted busca una concordancia, no pare otra cosa. Llega a Daniel. No solo llega a Daniel, sino que el contexto es el mismo. Cuando por primera vez aparece Miguel, aparece en qué? En una batalla. Pero no en una batalla humana, sino en una batalla espiritual. ¿Qué estamos viendo en Apocalipsis 12, 7? La batalla espiritual. Nuevamente, dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces, ¿qué es lo que está por suceder ahora en Apocalipsis 12, 7? El tiempo de angustia que había profetizado Daniel 12, 1 y del cual Jesús hizo referencia en Mateo 24, 21. Hicimos las conexiones. Ahora, continuamos nuestra lectura. habíamos atendido el versículo 22, así que lo voy a leer a una pequeña explicación y seguimos hacia el 23. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serían acortados. Realmente, eso es parte del versículo 1 de Daniel 12, 1. Donde está la intervención de Miguel y se nos dice que sería un tiempo de angustia cual nunca lo había habido y si Miguel no intercede por el remanente que sería salvo, cuyos nombres estaban escritos en el libro Daniel 12, 1, nadie sería salvo. Así que Daniel 12, 1 vendría a ser Mateo 24, 21 y 22. Nos movemos al versículo 23, Mateo 24, 23. Entonces, si algunos dijeren mirad aquí está el Cristo mirad allí está, no lo creéis, creáis, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodillos de tal manera que engañarán si fuere posible aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren mirad está en el desierto no salgáis o mirad está en los aposentos no lo creáis. Hay un un historiador que hace un análisis y resumen de otro historiador que yo he recomendado su lectura con relación al cumplimiento de esta profecía de Daniel 24 y me refiero al historiador Paul Mayer. Paul Mayer escribió una obra que en español sería básicamente los escritos esenciales o las 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 obras esenciales de Flavio Josefo en la que él hace un resumen de las dos obras principales de este historiador judío que no es creyente pero que fue testigo ocular de lo que ocurrió. Entiéndase el primer libro que escribe Flavio Josefo importante para el contexto y el análisis histórico del Nuevo Testamento Antigüedades de los judíos y posteriormente las guerras de los judíos. Él hace un un análisis y un breve resumen de esas dos obras de Josefo para nosotros en Apocalipsis 24 nos interesa la segunda parte especialmente la parte que habla sobre la intervención romana porque cuando leímos a Mateo 24 15 y lo vimos a la luz de Lucas mientras en Mateo se habla de cuando veáis la abominación desoladora que habló el profeta Daniel Lucas dice cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos saber que el tiempo ha llegado y Flavio Josefo esta historia de orudio vivió no solo vivió peleó en esa guerra él fue quien defendió la ciudad de J. Tapa él le tocó defender esa ciudad y su defensa fue tan extraordinaria para los que estaban los romanos que estaban enfrentándolo que hasta finalmente le perdonan la vida y quieren quieren conocer a este general que posteriormente pasa a ser un escritor no voy a contar toda la historia pero como llega entonces a pasarse al lado romano y escribe esta sobra mira lo que dice el historiador Paul Mayer con relación a esta parte habíamos visto del versículo 4 al 14 las señales que iban a preceder los dolores de parto los eventos que se iban a estar dando hasta que llegase el momento del alumbramiento o el momento del juicio y una de esas señales era que iban a haber que falsos cristos pero específicamente cuando llegase ese momento el pueblo el pueblo quedó fraccionado no solamente por tres grupos que se dividió la Jerusalén en diferentes grupos sino que cada grupo tenía su líder y surgieron los falsos cristos como Jesús lo dijo mire lo que dice esto es un resumen de la historia es un poco largo pero vale la pena leer numerosos falsos profetas engañaron al pueblo en este momento fueron contratados por los tiranos para instar a la gente a esperar la ayuda de Dios y así evitar que desertaran antes del sitio sin embargo habían aparecido presagios que presagiaban la eminente devastación pero los judíos habían desatendido estas advertencias de Dios una estrella parecida a una espada pendía sobre la ciudad esto no es un creyente escribiendo apologética cristiana es un judío que no cree en cristo narrando lo que ellos vivieron y digo esto porque es importante porque no estamos viendo el testimonio de alguien que está tratando de exagerar o de colocar información porque esa información va a favorecer a su grupo religioso todo lo contrario no cree en cristo pero lo que narra confirma lo que cristo había dicho una estrella parecida a una espada pendía sobre la ciudad y también un cometa que duró un año y justo antes de la revuelta cuando la gente se estaba reuniendo para la fiesta de los panes sin levadura una luz brillante brilló alrededor del altar durante la noche e iluminó el santuario durante media hora la gente pensó que esto era un buen argurio pero los escribas sagrados les dijeron lo contrario una vaca parió un cordero en el patio del templo y la puerta oriental del patio interior que estaba sujeta con barras de hierro y era tan pesada que se necesitaron 20 hombres para moverla se abrió por sí sola durante la noche y en la fiesta de Pentecostés cuando los sacerdotes entraron en el patio interior del templo oyeron un gran ruido y después las voces de una multitud que decían nos vamos de este lugar pero otro presagio fue aún más alarmante cuatro años antes de la guerra mientras la ciudad disfrutaba de prosperidad y paz un rudo campesino llamado Jesús hijo de Ananías vino a la fiesta de los tabernáculos se puso de pie en el templo y gritó una voz del oriente una voz del occidente una voz de los cuatro vientos una voz contra Jerusalén y el santuario una voz contra los novios y las novias una voz contra todo el pueblo día y noche clamaba por las calles con este grito algunos de los líderes le arrestaron y lo golpearon pero él solo siguió gritando como antes los magistrados lo llevaron ante el gobernador romano quien hizo que lo azotaran hasta los huesos pero él no suplicó misericordia ni derramó una lágrima solo gritó a cada golpe hay de Jerusalén cuando él vino el gobernador le preguntó quién era de dónde venía por qué profería estos gritos no respondió sino solo repitió su canto fúnebre hay de Jerusalén solo para aquellos que ustedes no sepan hay la palabra hay no es una mera queja un dolor es la palabra con la que principia un juicio según bienaventurados habla de una bendición que viene cuando comienza con hay significa juicio durante siete años y cinco meses este grito este grito hasta que haciendo sus rondas en la muralla durante el asedio gritó con su voz penetrante hay una vez más a la ciudad al pueblo y al pueblo el templo y luego de repente hay de mí también inmediatamente fue golpeado por una piedra lanzada desde una ballesta romana y murió o sea que la historia recoge no solamente que hubo falsos cristos como jesús lo dijo sino que hubo señales presagios pero el pueblo no los atendió porque porque omeya registra que josefo escribe que estos falsos cristos eran financiados por los grupos para hacerle creer al pueblo que dios iba a obrar a favor de ellos y que el pueblo no desistiera de su lucha pero jesús dijo que los suyos no serían engañados los suyos no creyeron y partieron hacia una ciudad llamada pero vamos entonces a los versículos finales 27 y 28 por hoy y aquí hay tela para cortar mateo 24 ahora vamos a los versículos 27 y 28 perdónen mi garganta todavía no está bien voy a leer los pasajes 27 y 28 y vamos a entrar en una explicación la explicación que voy a dar posiblemente lo vas a sacudir o le vamos a ver lo que usted ha escuchado todo está documentado y siéntase bien posteriormente por lo general yo el lunes subo el bosqueo de lo que predico y usted revisarlo porque es para que usted lo estudie nunca tome algo como una verdad que usted no se tome el tiempo de investigarlo mateo 24 27 y 28 leen de la siguiente manera porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto allí se juntarán las águilas o los buitres otras traducciones ahora que es lo que me interesa finalmente que podamos ver en estos pasajes queda mucho pero poco a poco iremos cubriendo el material en primer lugar porque dijimos ya que mateo 24 27 hacen referencia a daniel capítulos 7 versículos 13 y 14 mateo 24 15 es daniel 9 26 mateo 24 21 es daniel 12 1 mateo 24 27 es daniel 7 13 habiendo dicho eso entonces que tiene esto de importante es el hijo del hombre y yo he explicado bastante el hijo del hombre pero vamos a profundizar en primer lugar no tengo que abundar mucho ahí la expresión hijo del hombre proviene de daniel hay algo que debo decir y añadir si usted busca en una en un software en un programa en internet y pone hijo hijo de hombre en el antiguo testamento no podemos decir lo mismo con miguel que solo aparece en daniel hay un profeta en específico que dios le llamó una y otra vez hijo de hombre ese quiere con esto lo que le estoy diciendo es si quiero comenzar es que la expresión hijo de hombre hijo de hombre es una expresión que se usa en el antiguo testamento ya puse como ejemplo ese quiere todo el tiempo dios le llama hijo de hombre a esto hijo de hombre aquello pero el término hijo de hombre cobra un matiz mesiánico mesiánico en daniel solo en daniel el término hijo de hombre está ligado al rey que ha de heredar un reino eterno solo le da daniel 7 si tiene alguna duda es aquel que sube al anciano de días y se sienta y le he dado gobernar se le da un reino que es eterno cualquier judío con esa poca información que le acabo de dar sabe que eso hace referencia a su vez a la promesa que dios le había dado a quien a david que de su descendencia un día conforme a la carne segunda de samuel capítulo 7 versículos 14 en adelante o puede comenzar desde el 12 un día vendría un rey que tendría un reino eterno cuando eso lo recibe david david es de mil años antes de cristo pero esa profecía que recibe david esa promesa ahora se le dice a daniel en el libro de daniel que se ha de cumplir y esa promesa la cumple cristo por eso es que usted va a ver que el término hijo de hombre específicamente y particularmente no es exclusivo de mateo pero en mateo alcanza su mayor expresión de hecho aunque hay diferentes nombres como por ejemplo a maría se le dijo ponle por nombre jesús porque él salvará a su pueblo ya hemos dicho que la palabra cristo ungido y mesías no era un nombre era un título que mostraba una función y esa función la vendría a ser jesucristo como el salvador por lo tanto en mateo el término hijo de hombre tiene una connotación no como en ocasiones se ve como un aspecto de la humanidad de cristo sino que el término hijo de hombre es un término profético mesiánico eso es importante muy importante cuando estudiamos la palabra hijo de hombre la escritura en mateo que es el libro que estamos estudiando y si usted tiene tiempo yo le invito a hacerlo yo gracias a dios ustedes me proveen para yo estar tiempo completo y yo tengo el tiempo para dedicarle a cada una de estas cosas yo me dediqué a buscar versículo por versículo y analizar donde aparecía hijo de hombre fue maravillosa mi experiencia en mateo el término hijo del hombre aparece 32 veces en 30 versículos como que aparece 32 veces en 30 versículos eso significa o que el término aparece dos veces en un versículo o que hay un versículo que pudiera aparecer tres veces pues no te puedes tener 30 versículos si le pones que en cada versículo aparece una vez tendrías que tener que 30 ocasiones pero la razón es que aunque hay 30 versículos en que aparece el hijo del hombre en dos de esos versículos de los 30 la expresión hijo de hombre se menciona dos veces estamos claros tenemos 30 versículos 32 mencionas ahora que es lo maravilloso importante por lo menos para mí que cuando me pongo a buscar regla de primera mención aunque aquí no es para significado pero cuando por primera vez aparece esta expresión porque lo primero que lo que nos están viendo quieren estudiar este pasaje no es solo asociar hijo de hombre a Daniel es buscar donde en mateo por primera vez se habla del hijo del hombre y que hace el hijo del hombre con que está asociado el hijo del hombre está asociado a dos cosas los 30 versículos están asociados a dos cosas están divididos el hijo del hombre es salvador en su primera venida y el hijo del hombre en su segunda venida o sea que cuando usted evalúa cada uno de los versículos voy con calma Jesús era el hijo del hombre en su primera venida no iba a ser el hijo del hombre cuando viniese en juicio él era el hijo del hombre cuando él llegó pero a la vez el hijo del hombre vendría en juicio la primera mención para que lo puedas ver en la escritura cuando buscamos en mateo está en mateo capítulo 8 y no voy a ir sobre todos los pasajes solo sobre algunos para que podamos constatar que el término hijo de hombre está asociado a la primera venida y a la obra particular que haría el hijo del hombre en su primera venida que básicamente es como salvador como redentor si buscas en mateo por primera vez aparece en mateo 8 20 Jesús le dijo las zorras tienen guarinas y las aves del cielo nidos mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza él no está hablando de que el hijo del hombre cuando venga no va a tener donde dormir Jesús está diciendo que él es el hijo del hombre mateo 9 6 es la segunda mención pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dice entonces al paralítico levántate toma tu cama y vete a tu casa así que Jesús es el hijo del hombre en mateo capítulo 9 versículo 6 y tiene autoridad para perdonar pecados que sabemos que quien único puede perdonar pecados según la escritura es Dios por lo tanto está diciendo que el hijo del hombre es quien Dios es Dios el hijo el tercer versículo en el orden lo voy a dejar en mateo 10 23 ya ustedes lo conocen pero lo vamos a ver cuando Jesús los manda y los comisiona a predicar el evangelio el cuarto es mateo 11 19 vino el hijo del hombre que come y bebe observe vino no va a venir vino presente vino vino el hijo del hombre que come y bebe y dice es aquí un hombre comilón y bebedor de vino amigo de publicanos y de pecadores pero la sabiduría es justificada por sus hijos si pudiera usar un versículo para resumir lo que acabo de decir de que el hijo del hombre está unido asociado a dos cosas básicas Jesús en su tarea como salvador del remanente y Jesús como el juez o el día del juicio del hijo del hombre el hijo del hombre como el que salva y el hijo del hombre daniel 12 1 recuerda en el tiempo de angustia uno uno sufrirían y otros que estaban escritos sus nombres serían que preservados Jesús salva pero también es el juez justo si pudiéramos resumir con un versículo el punto de Jesús como salvador en Mateo sin duda capítulo 18 versículo 11 Mateo 18 11 dice de la siguiente manera porque el hijo del hombre ha venido para salvar lo que se había perdido porque el hijo del hombre ha venido ha venido presente ha venido para salvar lo que se había perdido usted tiene cuando hace el análisis que yo hice tienes 13 versículos que hablan de Jesús como el hijo del hombre con relación a su rol en su primera venida básicamente como el redentor o el salvador de los 13 versículos que encontramos de los 30 hay 13 que el hijo del hombre está ligado a salvador y hay 14 menciones al hijo del hombre en esos 13 versículos así que para algunos puede ser complicado ahora viene la parte importantísima porque es la parte del hijo del hombre con relación al juicio la primera mención al hijo del hombre es Mateo 10 23 con relación al juicio por eso me tomé el tiempo de decirles que si usted busca una concordancia hijo del hombre en Mateo que es la carta de estudio va a encontrar 30 versículos con 32 menciones pero cuando analizas versículo a versículo y yo lo sé no es porque me lo leí en un librito porque yo hice el ejercicio no lo saqué de un librito encuentras que está dividido los 30 pasajes en dos cosas el rol del hijo del hombre en su primera venida el perdón a pecado el salvo a lo que hace en su primera venida y el rol o la tarea que haría el hijo del hombre cuando regresase en juicio ahora viene la parte interesante la primera mención del hijo del hombre en juicio por primera vez el primer versículo que uno lee hijo de hombre y claramente especifica que viene es Mateo 10 23 o sea que viene en una segunda ocasión no como los otros que habla que está presente yo estoy aquí presente y perdono pecado el hijo del hombre vino a salvar lo que se había perdido en el presente Mateo 10 23 dice la siguiente manera cuando persigan en esta ciudad huida la otra porque de cierto digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga o sea tienes el hijo del hombre presente y luego tienes antes que venga el hijo del hombre el hijo del hombre está presente pero a la vez viene la segunda ocasión está en las parábolas del reino y específicamente en una parábola Mateo capítulo 13 la explicación de la parábola de el trigo y la cizaña y me refiero al versículo 41 enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad enviará no presente futuro y que va a hacer separar el trigo de la cizaña con que los cegadores los ángeles Mateo capítulo 16 versículos 27 y 28 y este ya también es un pasaje muy leído por nosotros porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto él es el hijo del hombre en el presente de hecho este es uno de los pasajes más dramáticos porque jesús inicia en cesarea de filipo preguntándole a sus discípulos en mateo 16 por el versículo 13 poco antes del 13 preguntando a sus discípulos quienes dicen los hombres que es el hijo del hombre o sea hay un reconocimiento en ese propio capítulo de que el hijo del hombre es cristo él es tanto el hijo del hombre en el presente pero es el hijo del hombre que ha de venir en juicio presente futuro mateo 19 28 jesús les digo de cierto digo que en la regeneración cuando el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria daniel 7 13 vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a quien se viene a juzgar a las 12 tribus de israel luego en mateo 24 y 25 que es la porción que corresponde a nuestro estudio que estaremos aquí un tiempo tenemos siete versículos que hablan de la venida del hijo del hombre siete versículos en mateo 24 el 25 pero hay ocho menciones porque hay uno de ellos que aparece la palabra hijo de hombre dos veces todo esto está escrito sólo escúcheme de momento mateo 24 27 24 30 24 37 24 39 24 44 y en el 25 está en 25 13 y 25 31 ya les había dicho que no es posible dividir el capítulo 24 en dos partes porque todo tiene que ver con el mismo evento el evento de la venida del hijo del hombre ya le expliqué que el hijo del hombre en mateo tiene dos connotaciones la connotación en su primera venida como salvador del pueblo y su venida en juicio posterior sobre jerusalén que de eso trata mateo 24 el último pasaje que habla de ese juicio sucede en un juicio en el juicio de cristo de jesús me refiero a mateo 26 64 jesús le dijo el sumo sacerdote escuche tú lo has dicho y además os digo desde ahora veréis al hijo del hombre sentado a la diestra del poder de dios viniendo en las nubes del cielo así que jesús dijo que él era el hijo del hombre pero que el hijo del hombre que acababan de sentenciar vendría en las nubes lo que significa en juicio estamos claros hasta ahí ahora la parte final por hoy y ahora escúcheme bien esta es la parte que para algunos va a ser difícil no me refiere usted personas que lo sigan personas seguidores ocultos que nunca nunca dicen que ven nunca le dan like a nada hace un tiempo atrás les dije que la palabra parucía ahora escúcheme por favor esta es la parte posiblemente más crítica va a tener tiempo para examinar el sermón de nuevo está grabado yo le doy mi bosquejo sin ningún problema y usted va a poder estudiar de hecho se los mando para que lo estudie el problema que tenemos es que casi todo el mundo tengo que poner casi a todo el mundo porque es casi todo el mundo ha repetido lo que escucharon que han repetido que cada vez que aparece la palabra parucía que tiene un significado amplio manifestación presencia venida significa automáticamente segunda avenida esto es importante para que me entiendan la mente de la mayoría de los teólogos y los pastores que repiten lo que los teólogos les dicen han aprendido que cada vez que aparece la palabra parucía la parucía es sinónimo categóricamente categóricamente es que es eso y más nada de la segunda venida de Cristo por eso no es correcto de hecho les dije que en Mateo 24 el 25 hay siete versículos siete versículos en que se menciona el hijo del hombre pero que aparece ocho veces porque uno de ellos aparece dos veces ahora viene lo interesante cuando usted busca todos hablan de la venida del hijo del hombre pero cuando busca sólo en cuatro de ellos aparece parucía sólo en cuatro de ellos únicamente aparece la palabra griega parucía en Mateo 24 27 30 37 y 39 sólo en cuatro versículos cuál es el problema que donde aparece la palabra parucía si me va siguiendo y aquí viene la parte yo les comuniqué un paso atrás yo mismo les confesé que por hacer exactamente lo que estoy criticando y lo sé porque yo lo hice no tengo problema en confesar yo dividí el capítulo 24 del 25 exactamente en el versículo 36 eso es lo que usted va a escuchar 36 al sumo 37 lo va a ver en montones de libros que Mateo 24 versículo 1 hasta el versículo 36 es el juicio contra Jerusalén y que en el 24 del 37 y todo el capítulo 25 es la segunda venida eso es lo que usted va a escuchar algunos que usted que han leído algo saben que lo que estoy diciendo es correcto cuál es el problema mira lo que acabo de decir que del 24 37 y todo el 25 es la segunda venida pero los pasajes que habla de la parusía están en los versículos que apuntan al juicio de Jerusalén que no corresponden a la segunda venida me dejo entender repito se toma como un hecho si aparece parusía es segunda venida pero aún los estudiosos hoy reconocen muchos que Mateo 24 al menos hasta el versículo 36 esa esa parte tiene que ver con el juicio que sucedió en el año 70 y que del versículo 37 en adelante hasta el capítulo 25 tiene que ver con la segunda venida el problema es que la parte que corresponde a los eventos del juicio contra Jerusalén es ahí que se usa la parusía si la parusía es la segunda venida usted esperaría que esa palabra sólo se usara si hay dos palabras que se utilizan todo el tiempo para buscar la venida del hijo del hombre y sólo dos palabras griega usted esperaría que esa palabra parusía estuviese donde del versículo 37 al 25 porque porque esa es la parte que corresponde a que a la segunda venida creo que lo he repetido alguien tiene que haberlo tomado pues me llamó muchísimo la atención que si yo me dejo llevar porque cada vez que aparece la palabra parusía en la segunda venida tengo que hacer una cosa o todo tiene que ver con la segunda venida como quiera tendría que explicar porque hay dos palabras dos palabras griegas no puedo decir que sólo se usa parusía porque es falso que hacemos aquí está el dilema y yo creo que aquí está el problema que hemos entendido no sólo que la parusía es la segunda venida sino que sólo existe en un sentido una venida posterior a la ascensión de Cristo en otras palabras que por eso nosotros hablamos de la primera venida y de la segunda venida porque hablamos de la primera venida hablamos de la primera venida porque es imposible negar que Jesús vino de hecho él dice que el hijo del hombre vino y cuando dice que el hombre dijo que el hijo del hombre vino en Mateo en presente usa parusía no segunda venida parusía en su primera venida porque parusía no significa segunda venida de hecho lo que distingue las dos palabras griegas que se usan que están ligadas al hijo del hombre viniendo la venida es que la parusía tiene la connotación no sólo de la llegada o manifestación sino de la presencia de Dios en el acto que no tiene que ser física pero esa es la importancia de esa palabra parusía de que en el acto Dios está presente que el juicio se está llevando a cabo pero que se debe entender que quien lo está haciendo es Dios mismo lo que pasaba en el antiguo testamento el concepto del antiguo testamento y se allá 13 10 la profecía sobre babilonia Dios iba a venir pero Dios nunca apareció en babilonia nadie lo vio pero el juicio y la devastación que ocurrió en aquel tiempo lo que la palabra dice era evidencia de que Dios había estado presente si usted fue como yo de la doctrina del rapto que me sorprende que algunos hablan de ella no aquí pero ni la entienden hablaba con un pastor y me decía pero es que eso es muy raro pero porque es raro que es lo que te suena raro me explica en tu sistema tú no tienes dos parusillas no no nosotros tenemos no no te equivocas tú no sabes tu sistema tú tienes dos y están en tu tabla la primera parusilla o manifestación no visible es el rapto varón la iglesia se va sola siete años antes de la tribulación los cristianos se evaporan al cielo no Cristo viene secretamente por ellos no visible pero él viene por ellos y luego después de los siete años regresa visible en su segunda venida en que te extraña de que pueda haber una parusilla antes de la segunda venida porque en tu esquema escatológico tú tienes una parusilla antes de la segunda venida tenemos problemas yo sé que algunos de ustedes yo no estoy tratando de complicar las cosas todo lo contrario estoy tratando de explicarlas lo más sencillo posible pero dándole la base no de lo que yo pienso a mí me parece porque aquí no se trata de lo que nadie creo le parece que cuando un estudia con seriedad la escritura que sale porque el predicador tiene que ser como un investigador privado él puede que cuando llegue una escena de un crimen y le cuenten lo que pasó él se haga una un cuadro de lo que pudo haber pasado pero él no es tonto él no lo contrataron para hacer una reflexión en su mente y un análisis emocional teórico de lo que pasó lo contrataron para investigar las evidencias para escuchar los testigos presenciales para ponderar analizar todo eso y luego sentarse y ver donde concluye a donde apunta donde guía el peso de la evidencia y hacia eso nos corresponde a nosotros alinear nuestra doctrina pero nosotros no hacemos el ejercicio porque vivimos un tiempo tan avanzado que todo es de microondas de comida prehecha todo fácil ligero diluido y eso es lo que tenemos un evangelio de cajitas de microwave de comida frizada donde los supuestos apologetas cuando uno los confronta no pueden dar testimonio del que han estudiado solo repetir lo que otro dio todos partimos y estudiamos yo estudio a Spurgeon se le dijo se le acusó en algún momento dado y no estoy diciendo que soy Spurgeon ni nada por el estilo pero Spurgeon se le acusó en un momento dado de plagio y le dijo a sus apositores que él no negaba que comían diferentes pastos pero la leche era de él yo puedo beber diferentes tipos de leche pero el queso es mío es mi análisis es un análisis serio no para estar con todo el mundo ese ha sido el problema tenemos que ser serios en nuestra teología ¿por qué? porque Jesús está diciendo que lo que él les habló tenía que acontecer en una generación y dos mil años después tenemos una iglesia diciendo que es que no debes entender esta generación como esta sino que esta puede ser aquella otra es que es que es que es un hombre reír y si no es que tú no entiendes la palabra griega es que no es esta ni aquella es raza de esta raza mira hermanos si vamos a ser serios en la escritura si no nos vamos a estar llevando por cuentos y por estratagenas de hombres necesitamos no solo que yo estudie la escritura que usted se siente y la estudie yo hago el trabajo en un sentido más difícil que usted no tiene el tiempo y usted me lo concede al poder sostenerme para yo poder dedicarme y hacer lo que hago pero si yo se lo doy digerido y si les presento los pasajes solo lo que les pido es que los revisen los estudien entonces háganlo para que usted no diga yo creo lo que fulano dice porque no se trata de decir yo creo lo que fulano dice estamos llenos de ese tipo de cristiano yo creo esto porque cuando estudio las escrituras me llevan me conducen apuntan señalan a esto porque la autoridad no está en los hombres ni en las instituciones está en Dios así que para finalizar cuando hallamos el término hijo del hombre estamos hablando de un carácter mesiánico donde Jesús entonces está apuntando al hijo del hombre no en su primera venida aquí sino al hijo del hombre sentándose para reinar y gobernar Daniel capítulo 7 versículos 13 en adelante y Jesús dijo lo veremos estamos a ley de unos pasajes que eso debía acontecer en una generación si yo entiendo parucía como segunda venida es obvio para finalizar y me entiendan que yo no podría decir que esto se cumplió porque la segunda venida no ha ocurrido a lo mejor eso cuadra en mi teología que es lo que ha sucedido pero terminamos colocando Jesús y su testimonio en un hilo que depende de la falsedad o de la credibilidad porque es no es refutable es irrefutable que Jesús dijo que el evento habría de acontecer y aunque querramos hacer malabares con Mateo 23 y Mateo 24 y querer decir que la palabra generación es raza o es aquella generación no hemos avanzado nada porque no hemos avanzado nada porque ya les dije que la primera mención a hijo de hombre no es Mateo 24 y que en Mateo 10 23 y Mateo 16 27 y 28 Jesús claramente le dijo a sus discípulos que ellos verían la venida del hijo del hombre así que si usted quiere jugar con los pasajes del capítulo 23 y del 24 esos dos versículos todavía no ha podido contestar si Jesús entonces le mintió o se equivocó cuando digo que sus discípulos verían su venida es triste porque está en juego no solamente la veracidad de la escritura de Cristo como persona está en tela de juicio la inspiración de la escritura que yo me pueda equivocar hasta yo mismo lo acepto yo no tengo problemas con eso yo no soy Dios de hecho para ir creciendo tengo que hacer un ejercicio de horas de estudio porque Dios todo lo sabe yo no si yo me confundiera pues me no he entendido todavía pero podemos nosotros justificar que Jesús siendo Dios si hay equivocado al decirle a sus discípulos que ellos no acabarían de recorrer las ciudades que le mandó a predicar y que se equivocó en decirles que bueno no serían ellos realmente sino sus hermanos en otras generaciones que ellos también estarían haciendo lo mismo no podemos jugar con las escrituras de esa manera si cuando estudiamos un pasaje con seriedad nos damos cuenta que estamos equivocados yo creo que es de cristianos entender si lo entienden que nos hemos equivocado y darle gracias a Dios porque no queremos los creyentes caminar en toda verdad en toda justicia si nos hemos equivocado gloria a Dios porque nos corrigió y ahora nos dio entendimiento lo que yo creo insensato deshonesto es solo por mantener mi posición y mi credibilidad ante los demás seguir diciendo algo o que no me consta o que yo realmente no he dedicado el tiempo para hacer un análisis profundo la semana pasada escuchaba un predicador que le decía a su congregación que llevaba 50 años predicándole solo a ellos y es cierto tal vez que lleva 50 años con ellos y él alegó que su escatología nunca había cambiado en 50 años le dijo la congregación llevo 50 años y nunca ha cambiado mi escatología pero cuando yo busqué que él pensaba sobre el anticristo ahora es que dice que el anticristo puede venir porque es que ahora es que está el sistema mundial hace tiempo atrás dijo que el anticristo iba a ser un musulmán porque después de las torres ahora no tenemos problemas con los terroristas ahora el terrorista que tiene el virus el que no se pone la máscara la mascarilla o que nos cambian el guasón el pingüino nos tienen en el juego este y ni nos preguntamos y antes de eso decía que era el papado y antes de eso hermanos tenemos que ser honestos si cuando estudiamos algo nos percatamos que estamos mal debemos ser honestos y corregir lo primero en nosotros porque no debemos propagar mentiras y mucho menos para dar la impresión de que nosotros nos mantenemos y no hemos cambiado eso no es correcto nosotros empezamos nuestra formación cristiana de una manera y Dios nos va cincelando en el proceso lo que yo le estoy confesando y yo no tengo ningún problema en decirlo en testificarlo es que yo voy creciendo con usted ustedes piensan que son los únicos que se sientan a recibir el sermón y son los únicos que a lo mejor vienen a recibir y tienen no Dios continúa trabajando de este lado en ambos va trabajando y más vale que yo pueda gozarme y recibir con bien las sinceridades de Dios pues cuando el pastor deje de crecer la iglesia que recibe el mensaje si eso es lo único que va a recibir y si de eso depende su vida dejará de crecer igual Dios nos ayude oramos Padre te damos gracias en esta tarde gracias por este tiempo por esta oportunidad por este espacio que tú nos brindas de poder ir exponiendo tu palabra con poco a poco ayúdanos Padre Santo en este proceso de poder ir afirmándonos en la fe para algunos podría ser complicado para mí es maravilloso poder comprender y entender que tal como Jesús lo dijo así aconteció que no ha fallado que su palabra es veraz y te damos gracias por ello porque si tu palabra se cumplió en ese punto se va a seguir cumpliendo en los demás de manera que nuestra fe está segura segura en tu palabra ayúdanos señor a entender y a confiar en tu palabra pues de todo pues de todo en un mundo lleno de ideas en un mundo lleno de falsedad en un mundo donde uno no sabe a dónde mirar es precioso y maravilloso poder mirar a tu palabra como una antorcha que alumbre en un mundo o en un tiempo de oscuridad así alumbre tu palabra sobre nuestras vidas Dios pues lo necesitamos para que ellas puedan ayudarnos a alinear nuestros pies para que ellas puedan corregir nuestros pensamientos para que ellas puedan llevarnos a entender tu voluntad y de esa manera obedecerla pues tú lo mereces le damos gracias en todo y por todo jurando en Cristo Jesús Señor nuestro amén